¡Saca de un flujo, hijo de c***! Perdón. Desde que me dio un primero. Ay, ay, ay. Perdón, perdón, perdón. Ahora la prioridad es extraer. Oh, perdón, mira, mira, mira. Faltan antibióticos a este cliente. Corta. ¡Benvenuti! ¡Ah, no! ¡Benvenuto! Esto es lo que hagamos con su hija. Sí se puede sacar. Perdón, tío. Espera, espera, espera. Esa no era una variante. La auxilio, decílo. Se me ríe en la cara. Es un hijo de puta. Ya, ya. Se gastan los fondos de cerro... ¡Ah, p*** madre! ¡No, va! Pongo acabado pegado en el techo. Vamos un momento para atrás, perdón. ¿Qué sabes del transformador? Transportador.